Sejón Mamalón, cadenas para la nieve, voy a enseñar cómo ponerlas para que sean cita negra o para que no se partan su madre Cuando recién sacamos la cadena va a estar toda pinche y hecha bola, hay que estirarla Va a venir con eslabones, con los ganchos atorados, pero vamos a estirarla toda por completo Eso se va a hacer en la pinche nieve, a huevo que lo estoy haciendo aquí para que sea más fácil Cuando la tengan ya en el piso y bien estirada, tienen que identificar los ganchos y los seguros, siempre Los ganchos nunca deben de ir, nunca deben de ir con las puntas hacia la llanta, porque se las va a llevar la verga Con las puntas hacia la llanta, nunca, siempre con este lado pegadito Y ahorita vamos a ver de qué lado las vamos a agarrar A como la pongan de todos modos, acuérdense que los seguros siempre van para afuera para ajustarlos Los ganchos siempre por fuera también las puntas Y esta la vamos a agarrar así y vamos a echar Aquí abrazamos la llanta, nos vamos a asegurar, aquí están los ganchos, miren, están de los dos lados con las puntas hacia afuera Los pinches seguros hacia afuera también, puntas hacia afuera, adentro puntas hacia afuera Nunca hacia adentro porque van a marea la llanta Vamos a poner una parte de la cadena abajo para que la llanta la agarre Si pueden bajarla un poco más mejor Miren que caiga de los dos lados de la llanta para que no se les haga un cagadero También se nos olvidó decirles que los seguros tienen que estar abiertos Todos los seguros abiertos para cuando los entrampemos queden al puro putazo, simonazo La que tenemos lista aquí, podemos agarrar un guante y ponerlo porque le vamos a dar para adelante Ya para esto nos aseguramos que pusimos la de aquel lado y las dos de la caja Para que todas al mismo tiempo den la vuelta Ya que las tenemos aquí, tengan mucho cuidado porque esta madre se puede ir hacia el centro y se les hace un desmadre Simonazo, aquí ya podemos sacarla de agua afuera y para que no les quede guanga Miren como está ahí abajo, vamos a poder, vamos a levantarla poquito para que... Les voy a dar un tip para que no anden batallando a los pendejos, para que sean perros Cuando vayan a poner los eslabones, primero asegúrense ponerlos de adentro Y este de aquí a un lado, van a hacerla como para en medio, miren, para en medio Para que, para que le den más pinche cuerda al pinche eslabones de adentro Pónganla así y esto va a hacer que entren primero los de adentro Siempre vamos a poner primero los de adentro para que cuando la pongamos el seguro de afuera Y la entrampemos, siempre quede bien ajustada, macizo, como pinche nalga Aquí vamos a poner el eslabón al que les dé, el último que les dé, miren como están Fueron tres, fueron tres, aquí alcanzó tres, si pueden, el último que les dé ¿Para qué? Para ahorita meterla y que ajuste macizo Por eso van a comprar el pinche traje espacial que les voy a decir Porque si no, se van a encagar todos Ya que pusimos los eslabones de adentro, entonces sí, la vamos a jalar Lo vamos a jalar y va a estar bien requintada, bien ajustada Mira, ya, 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 entonces vamos a ponerlo aquí Acuérdense, acuérdense, las puntas estas, nunca pegada a la llanta Nunca, sí, nunca pegada a la llanta porque se la lleva a la verga Por fuera, por fuera, papá Y aquí, pues no queda más que darle sus ajustadas De la más culera que vean acá, de la más fea, de la más larga A la más pinche, a la más fácil, ¿para qué? Para que no batallen, ya, nomás dejarla de ahí arriba, miren Y esta va a ser la última, va a ser Se pueden ayudar con un pinche tubito, pero no lo saqué ahorita Un tubito porque esta la va a ser la más perra, miren A la verga, ahí está Eh, eh, quedó Como si no A esta madre le vamos a poner unos pinches bungee O unas pinches estrellas ¿Para qué? Para que, de todos modos, cuando dé la vuelta No se desajuste Ok, vamos a usar los bungee o las arañas ¿Por qué una o por qué otra? No hay pedo, la que les guste más Estas madres se madrían más fácil Pero me gustan más porque no andas con el pinche regadero de estas madres Pero el que quieras usar está bien Pongas, no hay pedo Simplemente que lo distribuyas de arriba para abajo Para que no te vaya a pegar en un pinche ojo Y las puntas, acuérdense de las puntas Siempre ponerlas hacia afuera Y también los eslabones Siempre que estén amarrados Porque estas madres a veces están muy largos Y hacen un cagadero Si monazo Si pones bungee no hay pedo también Como sea, el overga No vamos a ocupar para una pinche foto Solo que las puntas no peguen en las llantas Si monazo Así que Ahí quedó nomás Estas madres sirven para que Cuando le den vuelta a la llanta Y lo poquito flojo que quede de allá de abajo Estas madres junto con las pinches arañas Lo van a detener Van a hacer que la pinche cadena Siempre esté requintada hacia afuera Y siempre vaya al puro putazo Es recomendable Llegar cada pinche cierta pinche cantidad de tiempo Y darles una verificada Lo vamos a poner en el eje de atrás Según el D.O.T. Te va a pedir Cuatro pinches cadenas Dos a la traela No, por lo regular la neta Piden dos en el troque Y lo vamos a poner en el eje de atrás A menos que traigas Le vamos a poner dos al eje de atrás Y ponen el En el eje de enfrente Asegúrense de prenderle el Inter El Inter no se va a madrear A menos que le metan un chingo de pinche huevos Pero no No hay pedo Le van a meter el Inter Para que agarre macizo La pinche llanta Cuatro por cuatro No vayan a querer poner Bungees y arañas No mamen a la verga No ocupan tanto O una O otra Ya se la saben La que les guste más No hay pedo Ese mismo procedimiento Lo vamos a aplicar En todas las llantas Al mismo tiempo Porque le dimos la vuelta al troque Para que todas queden al mismo tiempo Y vamos a ajustarlas todas Ya que estén listas Fierro papá Puedes correr Hasta Lo que yo hago Cuarenta y cinco millas Sobre nieve No vayan a salir con la mamada Que no Que la verga Son Yo lo Yo lo corro así Cuarenta y cinco millas Por la nieve Arriba O el hielo Para eso trae las pinches cadenas Para que se amarren Le pueden dar despacito Dele a las de veinticinco A treinta Prendan sus preventivas Y tengan mucho cuidado A veces la ley Va a requerir las cadenas Pero no hay pinche nieve Cuando esté el asfalto Sobre arriba Que vayan sobre el asfalto Bájenle de huevos Porque les van a partir En su madre las cadenas Agarran fricción Y agarran temperatura Y se van cortando A la verga Y cuando lleguen A donde hay nieve A la verga No van a traer Ni una puta cadena Entonces Siempre 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 Si la pinche máquina Limpió el camino Ustedes Háganse a la A la derecha Poquito Agarren la nieve Que hay a un lado Para que Para que las cadenas Siempre se estén enfriando Las cadenas Son para correr Arriba de la nieve Y el hielo Si van arriba Del asfalto No Les parten En su madre Acuérdense Que las medidas De precaución Nunca sobran Si tú te sientes Más seguro Con los cuatro ejes En cadena En los cuatro La verga No Esperes al pinche idiote ¿Por qué le vas a poner cadenas También a la trailer La trailer Cuando frenas Esa madre Se te va para un lado O se te va para el otro ¿Por qué? Porque frena más Porque frena menos Entonces va a derrapar Y te va a hacer Una pinche L Vas a quedar Snife Susta madre No sé cómo se dice Jackknife Como se diga La verga El pedo es de que A la trailer También le tienes que poner A huevo Porque he mirado Güeyes que me dicen Que no Que no es cierto Que la puta trailer También póngales De perdida una Cabrones O dos ¿Por qué? Porque se tiene que amarrar También la pinche Y traerla Con las pinches cadenas En la nieve O en el hielo Y eso es todo Por ese video Ahorita vamos a ver Cómo se quitan Las pinches cadenas Y ya que las tengamos Todas quitadas Las que de todos lados Y tengamos el desmadre Pues vamos a ir recogiendo Cosa por cosa Cosa que bajemos Tengan cuidado Con la pinche Ya no se les vaya a perder Entonces le damos Para el frente Para que las llantas de enfrente No agarren las pinches cadenas Acuérdense El Inter No lo van a dejar puesto Porque se va a llevar A la verga Simonazo Ahí está colegas Siganme con los Espero les haya servido Muchos saludos